Hola amigos, estamos aquí en Isamay Estamos aquí en Pasión de la Vida Estamos subiendo por esas escaleras Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión, nos vamos a ir a Isamay Isamay, Yucatán De eso yo no vengo solo, ni de ese coche de mi mamá Pues viene de ese coche conmigo Y así que, ¡vamos! Isamay fue famoso por ser un centro religioso maya Isamay está ubicado a 72 kilómetros del oriente de la ciudad de Mérida El origen de Isamay se debe a un personaje de origen mítico y singular Como instructor, maestro y sacerdote de los mayas llamado Isina o Isma Que significa rocío que desciende el cielo Música 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 Dios mío, muy bien, todos toman fotos, resulta como para modelar, perfecto como para que vengan con una quinceañera, no sé. Bueno amigos, ya estamos llegando a la pirámide, pero la verdad yo ya fui una vez, pero la verdad se van a sorprender, la verdad yo no sé qué cosas han cambiado, ya llevo como de un año, dos años que no voy. Amigos, si van a la pirámide, amigos míos, pues hay un estacionamiento público de nueve y media a cinco de la tarde. La pirámide de Quinezcanum es un templo de la cultura maya que se encuentra en el centro de la ciudad de Isamay, fue construido en honor al Dios maya con el mismo nombre. Fue construida entre los años trescientos y seiscientos después de Cristo, mide veintidós metros de altura. Amigos, ven como más o menos unas rayas y que se van cayendo así como unas nubes caídas, no sé. Esto significa que está lloviendo, amigos míos. Allá se ve que está lloviendo. Bueno, amigos, para terminar, pues fuimos a comer el helado, que era justo en medio frente a la pirámide, creo que se llamaba la pirámide. El helado lo pedí yo de cappuccino y de Oreo. Y vamos a probarlo. Bastante rico, amigos míos. Mmm, está bueno. Es como un helado sabor a café. Muy rico. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. Suscríbense al canal, dale like. Y en total, pues amigos, tenía Isamay, en total, en total, fue como doscientos treinta pesos, no fue mucho. Pero nada más fuimos a la pirámide, fuimos al convento, y nada más, y no fue mucho dinero, amigos. O sea, ir a la pirámide y ir al convento, pues nada más fue cero, o sea, fue gratis. Lo único que gastamos fue en la gasolina y en el helado, y en el agua que... Bueno, amigos, muchas gracias. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal!